Tu cabeza en mi hombro Con tu mano en la mía y en mi corazón, baby Ponme una ilusión, baby, que lo mismo haré por ti Cada momento es muy distinto de los demás No son iguales los segundos que nos pasan Y cada instante tiene un fin particular Que vive a su modo cada cual Sé que hay segundos de dolor, de duda y de temor En ti y en mí Sé que hay segundos que al vivir No puede resistir el corazón Tiene un momento la mañana que al despertar Con el rumor de las campanas te hará soñar Y cuando el día te ha podido existir Es porque llegó el atardecer Perdóname, perdóname, si he sido incorrecto Perdóname, te quiero tanto Perdóname, me lo siento Señor, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez. Recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Con mi ilusión, castillos levanté. Lo despejaré, perdí la fe. Me desengañé, porque en el mundo, nunca canta falsa, me imaginé. Yo que en él creí, y que siempre fui. Con mi corazón, el mandolera. El condor en los andes despertó, con la luz, de un feliz amanecer. Sus alas lentamente desplegó, y bajó al río azul para verte. Tras él, la tierra se cubrió, de verdor, de amor y paz. Tras él, la rama floreció, y el sol rotó, en el trigal, en el trigal. Amor, perdóname, si estoy llorando, amor, perdóname. He comprendido que dejándote, será su fin. Mi vida, bésame. Mi vida, bésame, te digo a Dios, mi vida, bésame. Sigue pensando en mí, porque es verdad, que te amo a ti. Yo recuerdo aquella tarde, que jugándote besé. Si parecía una aventura, confieso que me equivoqué. Nos besamos en silencio, y no pude más fingir. Porque sentí que poco a poco, me enamoraba ya de ti. Por eso, cuando me enamoro, doy toda mi vida, a quien se enamora de mí. Y no existe nadie, que pueda alejarme, que cambia, consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida, a quien se enamora de ti. Y no existe nadie, que pueda alejarme, que cambia, consiga mi amor. No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar. Que ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer, ya preparaba este amor. Por eso así, yo te lo cuento, y te lo canto a media voz. Por eso así, yo te lo cuento, y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. ¡Milancolía! En septiembre, esto solo me quedó de ti, canción de amor. En septiembre, que nunca será de ti. Arriba de ti. Arriba de ti. ¡Milancolía! En septiembre, ahí se fue tu adiós final. ¡Milancolía! Tus llorosos ojos contestaron por ti Michelle va a verte aportando Tú no sabes bien como Michelle Te quiero, te quiero, te quiero Mil veces lo diré Y tú sabrás por qué Brillan más mis ojos si tú estás así junto a mí Todas las calles llenas de gente están y por el aire suena una música Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad Más la ciudad sin ti está solitaria Que me importa del mundo si lo eres tú para mí Y no pido otra cosa al cielo Que estar junto a ti No te rías y lloro Es mi alma que está feliz Y que lleva en aumento este amor mío Por ti Hace este momento mi amor sincero Duré toda la vida yo así lo quiero Y abrázame fuerte mi amor mi cielo Así Que me importa del mundo si lo eres tú para mí Y no pido otra cosa al cielo Que estar junto a ti Que me importa del mundo si tú estás aquí Que me importa del mundo si tú estás aquí Que me importa del mundo si tú estás aquí Chao, chao, bambina Dame un abrazo Que nos tenemos que separar Este destino que hoy nos aleja Tal vez mañana nos unirá Que es lo que brilla Que brilla Que brilla Que brilla Que brilla Si es lluvia Llanto En tu dolor Este momento También lo siento Como una prueba Como una prueba De nuestro amor ace Que brilla Una Más tú no estás junto a mí Cariño mío, dime si estás triste tan bien como yo Dime si tú ya no recuerdas los días junto a mí Si eres feliz como ayer o sufres por mí alguna vez Que recuerdo junto a mí, recuerdo Cariño mío, dime si estás triste tan bien como yo Dime si tú ya no recuerdas los días junto a mí Si eres feliz como ayer o sufres por mí alguna vez Te recuerdo junto a mí, recuerdo Cariño mío, dime si estás triste tan bien como yo Dime si tú ya no recuerdas los días junto a mí Si eres feliz como ayer o sufres por mí alguna vez Te recuerdo junto a mí, recuerdo Cariño mío, dime si estás triste tan bien como yo Dime si tú ya no recuerdas los días junto a mí Cariño mío, dime si estás triste tan bien como yo La primera vez En tus brazos hoy recobro mi querer Cada instante me recuerda a los que pasaron Y que ahora vuelven todos a renacer Una noche, las estrellas y tu amor, no es posible más delicia ni mejor Los recuerdos de esta noche me recuerdan la otra vez Come prima como la primera vez Come prima como la primera vez No, la verdad, no, no me puedo quejar Ni del bien que recibí, ni del mal que me han hecho sufrir No, la verdad, no, no me puedo quejar Y apagué, y olvidé todo lo que pasé Mira qué luna, mira qué cielo En esta noche sin tu amor y sin consuelo Con desespero te estoy llamando Mientras la luna con fialdad me está mirando Es el castigo de mi pecado Que sólo ha sido el quererte demasiado En el embrujo de esta noche yo te pongo en mi desvelo Con esta luna, con esta luna, con este cielo Como el mar, yo también Otra vez junto a ti vendré, pues vivir Sin tu amor, yo no sé Mi amor, madre, amé, que si se va, que si se va, que si se va Yo soy mar, playa tú, sin cesar yo te voy a buscar Con mi canción, tú bien recuerdas Cuánto te amé, cuánto te di Con mi canción, las hojas muertas Revivirán tal vez al fin Pero el viento cruel me amenaza Para arrancar por siempre más La esperanza que con fe se abraja Y nunca se puede dejar Eres romántica Lo mismo que un primer amor Y vives de ilusión Sin despertar tu corazón Tu corazón Eres romántica Tu hechizo me hace ser feliz Revive tu querer Un dulce ayer Que ya se fue Tu voz es música Que el alma quiere oír Eres mi cielo azul Mi paraíso De amor Eres romántica Lo mismo que un primer amor Y vives de ilusión Y vives de ilusión Sin despertar Tu corazón Cuando la tarde El ángel en el terreno Hacen las sombras Y en la que tú los capitales Vuelven a sentir Y esa triste canción De amor De la vieja molienda Que en el letargo De la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva el santo Manuel En su amargura Pasa incansable la noche Moliendo café Y en la que tú los capitales Y en la que tú los capitales Vuelven a sentir Y esa triste canción De amor De la vieja molienda En su amargura En el letargo En el letargo De la noche Parece gemir Más allá del bien más deseado, estás tú, estás tú Más allá del sueño ambicionado, estás tú, estás tú Más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella Estás tú, más allá, estás tú Mi amor, mi amor, sólo para mí Más allá del más profundo abismo, estás tú Estás tú Tristeza, Dios, tristeza, perdida en carnaval Más como una gota de rocío que tiembla sobre un pétalo de flor Entre las sombras mi corazón te nombra en esa espera Más allá del amor Que yo he perdido la calma y hago locuras por ti Y bien, han encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma y hago locuras por ti Y bien, mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú no es mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre, todito, mi ser Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro, tú eres mi piel Ay, 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 ay Que tantas veces lloré en fe, que diferente era mi tía, cuanta esperanza y cuanta fe. Que era linda la capilla, allí calmaba mi inquietud, que maravilla aquellos días de mi alegre juventud. Otra noche más que no duermo, otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras esa puerta verde? Suena alegremente un piano tiempo tras la puerta verde. Todo ríe y no sé qué pasa tras la puerta verde. No descansaré hasta saber qué hay tras la puerta verde. ¡América! Me gusta estar en América, yo tengo suerte en América. Me siento libre en América, todo es bonito en América. Esta ciudad vive a San Juan, conozco un barco que va a viajar. Un paraíso de amor y sol, pero es fatal la aglomeración. Me gusta estar en América, yo tengo suerte en América. Me siento libre en América, todo es bonito en América. ¡América! 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 ¡América!